Como un éxito calificó el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Tomás Figueroa Padilla, el quinto y último simulacro de la urna electrónica a dos semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral. Sin embargo, el consejero presidente aceptó que el 10% de las casillas tuvieron problemas de transmisión, ya que no había cobertura suficiente. Este problema tiene su origen debido a que las urnas electrónicas transmiten por medio de GCM y en esas zonas no hubo cobertura suficiente, añadió Figueroa Padilla, quien abundó que en estos casos se contará de manera tradicional, ya que se llevarán los paquetes electorales a los consejos distritales. Además, anunció que se contará con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, para la asesoría técnica y vinculatoria con el caso de la urna electrónica. ¡Suscríbete al canal!